¿Qué es el fraude detrás del plebiscito? Están por el apruebo, mucha gente trabaja bajo un sistema de creencia, es decir, cree eso, sin leer la ley 21.200, tal como tú estás diciendo. Es decir, no han leído la ley, no tienen ni idea cómo es el sistema, pero ellos creen que con el apruebo todo eso va a suceder. Por el otro lado tenemos, pasemos a la otra parte, por otro lado tenemos a los que van a votar por el rechazo, que creen que ganando su opción va a ser el fin de los comunistas, se va a proteger la soberanía, será un signo matriótico, se va a tener al foro de Sao Paulo, se frenará la intromisión de Venezuela, se protegerá el libre mercado, se frenará su desarrollo, seremos un país libre. Eso es lo que creen los del rechazo, y realmente lo creen, igual que los de la prueba. Es decir, estamos hablando aquí de personas que están entrando literalmente en la lista del país de las maravillas, porque no están entendiendo esto objetivamente, porque no han leído la ley 21.200. Ahora por último, veamos la última parte, los que entendemos el fraude, donde no gana ninguna de las dos opciones, porque hemos leído la ley 21.200. Todo amarrado a la ley 21.200, los convencionales constituyentes, eso significa CC, no serán soberanos, mixta o constitucional no será asamblea constituyente, se vulnera la igualdad ante la ley, básicamente porque los supuestos independientes tienen que juntar 30.000 firmas, tienen que tener 300 millones para competir, para hacer una campaña tipo diputado, por lo tanto eso no es igualdad ante la ley, porque los que van a ir por los partidos supuestos independientes tienen el dinero, no tienen que juntar firmas, por lo tanto hay competencia desleal. Después los partidos políticos van a hacer las listas para los convencionales constituyentes, es decir, a través de la misma ley, quienes están permitidos para hacer las listas para competir son los mismos partidos políticos, es decir, es un traje a la medida. No van a haber verdaderos independientes, los partidos políticos serán los que van a escribir la nueva constitución, ahí hay que bajar, estimado Alejandro, los partidos políticos serán los que van a escribir la nueva constitución, por lo tanto se usurpa la soberanía finalmente con esto. En el momento que estos partidos políticos crean el acuerdo por la paz, violan el artículo 5º de la actual constitución que dice que el soberano es el pueblo, y eso qué quiere decir, que ellos se han arrogado la soberanía para sí mismos y nos han inventado la ley 21.200, donde de un plumazo borran todo el poder soberano, todo el poder constituyente originario que le corresponde a la ciudadanía. Aquí tenemos una situación que es típica, frente a los estamentos del poder, el poder siempre necesita un caos, el poder siempre necesita que la ciudadanía esté dividida, por la razón que sea. Entonces cuando este poder vio a la ciudadanía unida en el estallido social, ellos se juntaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, dividámoslo, pongámosle una prueba y un rechazo para que vuelvan a pelear entre ellos, así nosotros seguimos gobernando. Y les funcionó perfecto. Y que crean que son cosas distintas, y que crean que son cosas distintas cuando al final del día, mixta y ese celos lleva al mismo punto, o sea, es lo mismo. Eso se llama una dualidad, es una sola cosa que tiene una mitad que parece que es totalmente contraria, pero son la misma cosa en el fondo, es una sola cosa, dividida en dos que parecen antagonistas. Ese es un truco típico que utiliza la élite desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, desde el principio se puede decir, para gobernar, de decir, divide y vencerás, eso es. Así es, y el tema está tanto a prueba como rechazo. ¿Están dispuestos a que tu jefe te diga por primera vez, te diga, escribe las normas, pero no me toques todo esto? Ahora, la gente, oye, un caballero me escribe y me dice, ¿dónde la ley 21.200 dice que no se puede tocar las AFP? ¿Dónde lo dice textual? Dímelo. Pero las leyes no funcionan así, no lo dice textual, es súper simple. La ley 21.200 en el artículo 135 dice que no se pueden tocar los tratados ratificados por Chile. Y tratados, entran todos los tratados, y dentro de los tratados entran los tratados de libre comercio. Y si la persona se da un tiempito de estudiar, las AFP pertenecen a multinacionales extranjeras, que tienen estos tratados, exacto, o sea, no las pueden tocar, así de simple. No las pueden tocar, o sea, ¿hasta cuándo se va a permitir el engaño? ¿Hasta cuándo usted se deja engañar? Y ojo que la AFP afecta a todo, afecta a los apruebos y afecta a los rechazos. La falta de agua, cuando aquí en Santiago, después de que se termine de controlar lo que se está haciendo en Alto Maipo, va a afectar a los apruebos y los rechazos. Así, sin asco, sin problema. Cuando nos están subiendo la cuenta de la luz, afecta a los apruebos y afecta a los rechazos. Entonces el tema es, vamos a seguir aguantando este tipo de situaciones en donde el empresariado está por sobre los apruebos y los rechazos, porque son personas. Y aunque tú te creas ABC1, no dejas de ser un ciudadano común. De hecho, hoy mucha gente está viendo en riesgo perder las cosas que por muchos años juntó, y se está dando cuenta que en realidad no eran ricos como creían, porque está todo con el banco. O sea, ahora están viendo cómo hacerlo con las cuotas bancarias para no perder la casa. El arrendatario que le pagaba esa casa que tenía adicional, no está pagando la rienda, pero él tiene que seguir pagando el dividendo. Entonces ya, no es que tenga tres casas, la verdad, nunca tuvo tres casas. Esas casas siempre fueron del banco, él tenía que pagar el dividendo. Y lo que explicaba recién, que hablaba, cuando a ti te dicen que va a ser a través de votación 100% popular, parlamentarios, presidente y todos los que están hoy en el gobierno son a través de votación 100% popular. La votación 100% popular siempre existió. No te están entregando la, no sé, la séptima maravilla del mundo. No, te están ofreciendo lo mismo que tú has aceptado hasta ahora, solo que ahora te lo están diciendo de una manera que suena bonito. Mira, este va a ser a través de votación 100% popular. Y la gente dice, no, este es, porque vamos a poder elegir. Sí, pero recuerde que el alcalde, ¿cómo se llama? Core, presidente, senadores, diputados, todos fueron por elección 100% popular. O sea, esto, y usted siempre lo ha podido elegir. Y enos aquí, yo creo que la invitación va en que por primera vez hagamos algo distinto. Todos, todos hagamos algo distinto. Vamos a seguir aceptando lo que nos dan, como ha sido hasta ahora, con los resultados que tenemos hasta ahora, sabiendo lo que pasa hasta ahora con la votación popular, 100% popular. ¿Vamos a seguir aceptando eso o vamos a hacer algo distinto? Entonces, yo creo que la invitación es primero a leer un poquito lo que va a ir a votar, entender lo que va a ir a votar, tener claro qué es lo que va a ocurrir, porque esto no es, veamos lo que pasa, es lo menos malo, capaz que se logre algo distinto. No, porque la ley 21.200, en sus 13 artículos, lo dice todo. Todo. Sueldos. Es que lo dice todo, si es cosa de leerlo. Sale todo. Está todo listo. El tema que, ningún Stingo, ningún Atria, ningún Basta, ninguna de las figuras que salen en la tele, solo te dicen, apruebo CST porque podemos lograr algo. Pero fíjate que nadie habla de la ley 21.200, está vetada. Y resulta que es la más importante, porque es la que está detrás del plebiscito, no es cualquier cosa. Entonces, la invitación es que lo lean, aprendan, y cuando tomen la decisión de si van a aceptar apruebo o rechazo, si van a aceptar mixta o CST, que sean conciencia. Porque la idea no es que en un par de años más digan, mira, nos volvieron a meter en el ojo, estos desgraciados nos engañaron. No, no lo engañaron. La ley ha estado ahí, es pública, usted la puede goblear, al alcance de un clic aquí, en el computador, en su celular, mientras usted va en la micro la puede leer, y usted puede informarse. Entonces, esto no es un engaño, a usted no le están ocultando la información. Los rostros no la mencionan, pero está ahí. Entonces, el día de mañana, cuando esto ocurra, ya no va a ser en el ojo, va a ser irresponsabilidad ciudadana de ir a votar algo sin entender que se vota. Entonces, tenemos que hacernos responsables, y esa es la invitación, básicamente, a hacernos responsables, estudiar, y tener claro lo que se va a ir a votar. Y este papelito que tú dejaste aquí, apruebo, rechazo y fraude, está buenísimo, que lo entiendan. Lo que cree el apruebo, no va a ocurrir. Lo que cree el rechazo, no va a ocurrir. Y lo que va a pasar con la ley 21.200, es lo que va a ocurrir, porque es lo tangible, es lo real. Es una ley constitucional, y está ahí, en la actual constitucional. En la actual constitución. Ley 21.200, tienen que leer. Ley 21.200, tienen que leer.